¿Cómo me cagaste la vida? Vos me cagaste la vida. ¿Está donde está? ¿Qué ha estado? ¿Nunca viste un tipo hecho mierda? ¿Nunca lo viste? Está Zoe y Cholo... No me importa Zoe, no me importa Cholo. No me hablás en el bar, no me hablás en la calle, no me hablás. Dos meses, dos meses me fui. Vuelvo y me esquivás como si tuviera peste. ¿Qué tengo? Peste. Pará, bajá la voz. Vuelo mal. No, me bajo una mierda a la voz. Vos me cagaste la vida. Vos me mentiste. Apareciste en mi vida para qué mierda, para meterte adentro de mi cabeza y hacerme mierda. Jugamos a la familia. Te di todo lo que tenía. Te amé. Que íbamos a estar juntos. ¡Me la jugué por vos! ¿Para qué mierda me la jugué por vos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Después me quites todo un día para el otro? No podemos hablar. ¿Eh? ¿Estás en un estado...? ¿Qué estado? Yo sé cómo estoy. Yo sé lo que no me toqués. Me da asco que me toqués vos ahora. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y a qué viniste? A putearme, a soltarme. ¿Ya está? ¿Listo? A decirte que todo el amor que estuve hasta ahora lo voy a convertir en odio. Yo te amaba. Te odio. Te odio. No me voy a la mierda. ¿Sabés qué? No me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Sin antes preguntarte y decirme la verdad. ¿Por qué mierda un hijo con él y no conmigo? ¿Por qué mierda no conmigo? ¿Qué? ¿Te doy asco? ¿Yo te doy asco? ¿Yo no podía? ¿Un hijo con vos? ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste? No importa cómo me enteré. A mí me importa saber cómo... ¡A mí no me importa que a vos te importe! Decime quién te dijo, Manu, por favor. ¿Quién te dijo? Por la cámara de Keiko que... Pero a vos, cuando vos lo contabas, cuando se lo contabas a Sol, cuando le contabas que estás embarazada de un hijo de Simón, perdóname. Pero no te lo podía decir a vos porque no quiero lastimarte más, perdóname. ¿Que no querés lastimarme, decís? No entiendo. No entiendo qué pasó. ¿Para qué me dejaste? ¿Para qué? ¿Para ir a revolcarte con él? ¿Para no sentir culpa? ¿Para eso me dejaste? No lo busqué. No lo busqué. Fue una situación que se dio. Igual no voy a darte detalles de eso. Solo quiero que sepas que... Yo no dejé de pensar en vos, Manu. Nunca dejé de pensar en vos. Gracias por pensar en mí. Yo te amaba. No te amo más. Te voy a odiar. Ya te odio. Y te aseguro que te voy a odiar con toda mi alma. No te amo. No te amo. Gracias.